Gracias por ver el video ¡El primero, Murri! ¡Lolo! ¡Lolo, Lolo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Estupe! 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 ¡Bien Rami! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Cállate! ¡Está bien, manajo! ¡Atrás, atrás! ¡Ojo! ¡Suscríbete! 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 Igual que el entrenador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Más hermano mío! ¡Qué lindo verte, boludo! ¡Hacelolito! ¡Ay! ¡Qué sexy! ¿Cómo estamos? ¡Listo, Santi! ¡Vos del papel! ¿Vemos, putá? Yo termino esta semana. ¡Vamos, Panu! Así que cuando quieran les pensamos las reuniones... ¡Ahor embargo! ¡Vamos, Panu, Panu! ¡Panu se hizo el pango que la va a traer! ¡Panu se hizo al pango que la va a traer! ¡Que ven, chiva! ¡Panu se hizo al pango que la va a traer! Gracias. 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 Gracias.